Hola amigos, yo soy Marta Y yo Ángela Y yo David Y yo Tania Vale, estamos aquí Y esto es... ¿Cómo se hace? Bueno, a ver, ¿qué hacéis vosotros dos? Que nosotros fuéramos a jugar a... David me lo compra todo La cartera Tania compra lo tuyo y yo lo de Ángela Y si no lo podáis componer las palabras, os sustituimos ¡Oh! Que morro, ¿no? No, no, Ángela, tú no estás a hacer bien, ¿eh? Cogemos bien Y no cojas más que la bicicleta clasifica ¿Cómo cojas 11? Venga, 10 6 Tensión aquí a tope Mira, casa ¡Ay! No, no salió una casa Hombre, 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 hombre No, una caseta Bueno, una caseta... Cacería, un cacerío Ah, bueno, sí se lo paga a Tania Resaca Tengo resaca Me sale resaca ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No! ¡No! Cine ¿Te tengo que ir al cine? Sí ¿En serio? Sí ¿O te compro un cine entero? ¡Casa! ¿Te arreglas otra vez? ¿Estás segura? ¿Segurísima? ¿Has visto lo que ha pasado otra vez, eh? ¿Te vas a comprar una casa? Sí ¡Vámonos a ello! Venga, vámonos Tu casa y tú al cine ¡Ah, vámonos! Venga, chicas ¡A comprar! ¡Ay, vamos, vamos! A ver, que tenemos que comprar, Tania, una casa Sí Cerca de la playa, Tania Una casa Tania Va a ser buenísimo lo de la casa Yo la quiero cerca de la playa, por favor Y tú un cine entero, para ti Tú, la casa va a ser súper estupenda Pero bueno Pero una casa en la que entre yo sola, eh, David, no Sí, sí ¡Hala! Pues venga ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos al chino, chicos! Venga, vamos a comprar la casa ¿Y qué es lo otro? Hola, buenas La casa Tania, tienes que gastar centífito la pasta de la casa No tengo ¿Cómo que no tienes? A ver, Tania ¿Estás obsesionada con las casas de los fastes o qué? Sí Aquí no hay cine Ella lo que quiere es un Hellboy, un otro faster de tus Anda, vamos a dar una vuelta por aquí, a ver qué A ver A ver, igual, te venden una casa... Mira, Marta, tu casa ¿Le vas a comprar eso, de verdad? ¡Ay, qué mona! ¿Puedo jugar? ¿De verdad le vas a comprar eso? ¿En serio? Sí Sí No había ni siquiera eso de las cosas que... ¡Hala! Yo te voy a buscar un cine Mira Aquí lo tengo, mira T, y aquí están las demás vocales Sí, claro ¿El qué? Tú me has dicho que yo compre un cine Y aquí puedo conseguir un cine ¿Por qué? Porque no es lo mismo Pues buscar un cine Vas a ver tú ¿Tú ya tienes tu casa? Oye Mira qué miedo dan los personajes Esto le van a contar ¡Ay, qué olu! Venga, Marta, tira Tira Con tu casa Espera, espera, espera Que yo voy a buscar el cine Que lo he visto por ahí ¿Ángela? ¿Qué? Bien, bien Que he encontrado tu cine ¿Ah? No, 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 no He encontrado tu cine Yo cuando era pequeño Y no tenemos para ir al cine Ojalá, toma tu cine El cine en casa Esto miras por aquí Y mira ¡Hala, qué guay! Desde toda la vida Vamos, es puro, puro cine Bueno, pero me dejas escoger a mí Bueno, venga, mira Voy a ser bueno Me cuesta lo mismo Mira si hay algún error Que me estás haciendo descuento ¡Hija! No, no, pues me voy a coger Lo que cogiste tú ¿Ves? 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 Anda Tira Que ya tienes bastante con tu cine Camina para allá No es lo que yo quería No es lo que tú querías Pero Al final te has llevado el cine ¡Hala! Caminando Tú pagas una parte, ¿eh? No tengo dinero Te lo has gastado de verdad Todas las fiestas Al final sí que le vas a pagar tú todo, ¿eh? Vaya morro que tiene El cine en casa El cine en casa Hasta luego Adiós Segunda ronda Ángela Hay que ir a por todas ¿A por todas? Ah, por todas Sí, claro, no Por todas Lo que nos faltaba, ¿no? Con unas palabras solas ya vale No todas Ay, cierto ¿Ya vas cuánto trae? Ya tengo miedo Ronda Raro, raro Oye, más que enes no tengo ¿Qué pasa aquí? A ver si os vais a pasar Uy, qué difícil Ángela Que me voy a cambiar por ti Y voy a conseguir la plaza Que no, que no Como no consigas tienes la letra Yo me pongo en lugar de Ángela Y Ángela no Y tú que ¡Anjarrón! Y tú que, Ángela Pues nada Nada Con lo cual entro yo Entro, Tania Que me van a pagar algo Al fin Estas traidoras Vente para acá Guapa We are the champions My friend Yo cojo diez Bueno, van estas Mezclamos A ver Yo no voy a hacer mentiras Una y dos A ver E, 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 E Oh, ya empezamos bien E, la, 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 la ¿Me entiendes? La, do, do, do Vig, lo, ye, so Quiero yeso Que tengo que hacer Le doy un montón de trabajos Y estoy sin yeso O sea que A por yeso Perdona, David Pero esto es con Y No cuela Casi, pero no No cuela ¡Qué difícil es! Pues yo tengo beso Y me quedo con el beso Bueno ¿Qué me dejes? Me estás poniendo nervioso Te tiro el sobaco Me estás poniendo nervioso Por favor Cebo, cebo ¿Para qué quieres, cebo? Ya estamos bien, ¿no? Ya, sí Más no Sello ¿Me tienes que comprar un sello? ¿De sello? ¿De esos? ¿Un sello de oro? No, de esos caros así De esos que son de colección Que valga un mundo de oro Sigue señalando Bueno ¿Te quedas con tu sello? Vamos, vamos a por ello ¡Me van a comprar un sello! ¡Un sello! Estoy super loco Vamos a por el sello Sí, vamos Me va que sí Otra vez de nuevo Otra vez de nuevo ¿Te compran yo un sello? ¿Tenéis que comprarlo todo aquí? Es que hoy solo está abierto esto Anda, espera, espera, espera Toma No Toma Toma Ah, es verdad Que aquí el que gané fue yo ¡Oh! Vamos a estar ya Ay, un sello Un sello muy grande Así de esos antiguos Hay que preguntar a mí si tiene algo de eso Sí Claro, claro Un sello súper chulo de esos Sigue, sigue soñando ¿Cómo que sí? ¡Ay, Ángela! Mira, 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 mira ¡Uy! Creo que he encontrado tu sello, ¿eh, David? ¡Uy! Me va a encantar De eso no me gusta Bueno, pero a mí sí Y soy yo la que te lo compro, ¿eh? Está estropeado, mira No, no, no Espera, vamos a coger el punto Que tiene recambio Mira, es tonto Mira este Vale para ti, David Hombre De verdad con caras de mojiz Sí Está guay, ¿no? Si no me lo vuelves a dar a mí No pasa nada Yo me cogeré el sello Sí Pero os prometo Que lo que haga con él No va a ser nada bueno Un jarrón Tania Lo más chungo que encuentres No, de eso nada Tania, Tania No me caso Un vaso de jarrón Para Para, Tania Que ya encuentra el jarrón que quiere Marta Oye, David Eso no es un jarrón, por favor Sí, Marta Te lo voy a comer Es un jarrón Yo lo veo un jarrón Que no, tío Que no, que no Y esto no es un cepillo de dientes Porque lo interpretas mal Ponlo así Es una florecita Es una florecita de toda la vida Oye, no No, por favor Las cosas como son No es un jarrón La que te lo va a comer Sí, yo Pero es un jarrón Mira, lo estoy viendo por ahí Que es un jarrón ¿De tus qué? Oye, por favor Es un escobillero Mira, David Aquel ¿Cuál? Es ese No, no ¿Es toda la regadera? No, arriba ¿A ver qué? El gris ¿Este? Ah, este No Este Bueno, joder Toma, este A ver Mira qué guapo ¿Cuánto vale? ¿Un euro, no? Doce ¿Qué dices? Pero tú, tú, tú ¿Tienes 12 euros? Sí, no Pues este sí me gusta Mira, tiene así como cintura rupestre Pero que la niña dice que os invita Que ella que tal Y al final es que lo compré Y mira, tiene argollas Que le salen de las orejas Del piercing Y yo con la ruina del sello Que tiene Ángela mío Ala, vámonos Vamos Es muy bien, Tania Ala, ala, ala Ángela Tú pagas el sello, ¿eh? Vale, que si lo pagas Ay, Ángela Qué bien que ha recuperado tu sitio ya La A Ya tienes Uy, como tengas 11 La M Uy, Ángela Tengo 10 Una A por fin A Mancia Me parece que vuelvo a entrar Me parece que vuelvo a entrar Mancia Sí, por qué Mancia 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Un pato A ver, a ver El problema no es comprarte el pato Yo te compro el pato Pero ¿Qué le digo yo a tu madre? A propósito Todas las preguntas ¿Cuándo? Ángela Va a sacar vídeos Pues dentro de poquito ¿A ver, Ángela? Sí Ay, mira, mira, mira Venezolano Mira Como he invertido Un chamo Un chamito Un chamito para mí Un chamo Saludos a todos Mis amigos de Venezuela Yo me quedaba con el pato, ¿eh? Tú te quedaba con el pato, ¿eh? Tú te quedaba con el pato, ¿eh? Yo te quedaba con el pato, ¿eh? Yo te quedaba con el pato, ¿eh? Es que era tuya con el pato, ¿no? ¿Cómo que no? ¿De quién es? Tú Ya me estás haciendo trampas Tania ¡Oh, le tienes que comprar una mora! Una mora Una fruta mora Una mora Venga, vamos a por ellos Y luego ya vemos todo Pato mora No juego más a esto, ¿eh? Lo deja poco, ¿eh? Esto es, esto es Os invito a Tania Y termino pagando yo Venga, caminar Un pato, ¿esto? Un pato ¿A quién tengo que comprar el pato? ¿Yo a ti? Claro Si no, oye He visto un pato Para Mira, yo también ¿Y si lo cogemos en el parque? Que no, que no Que he visto un pato Bien, mira He visto un pato Ay, porfa Mira, mira Qué bonito Mira Mira, por favor Que la niña Aún juega con patitos En la bañera No, es para Adornar Oye No te voy a quitar con esa carita No te voy a quitar yo el patito Adiós Adiós, ¿qué? A por la mora Ay, es verdad Mi mora Quiero mi mora Hola Hola, que de lol No, no, esperad, Mati Esperad, Mati Esperamos aquí ¿Y ahora qué quieres, Tania? No sé Mira, que de lol Con lo que me gusta Hola, que si viste a mí a Tani, ¿eh? Oh, sí Ahí llegó ¿Qué es eso? Tu mora Tu mora Solo pediste una Lo demás comí Y para mí también Toma mora Querías una mora Hola No pusiste mora Hola, querías una mora Pues toma mora Qué tacañería Más inmensa Ya te pillaría Para el coche Para el coche Ah, Tania Tú y yo No, no, que no Que es para mi paella Sí, claro Tú no Tú eres del otro bando Tú eres del otro bando Que yo no sé de ninguno Eres del otro bando Esa música hay otro más Sí, claro, se te va a matar Pues hemos vuelto Con todas nuestras cosas Eh Cosas, sí Y no miento Ahí hay una cosa mía Ah, sí Mi sello Es todo un loco Tania Mira, vamos a probar A ver si tengo un papelito Por aquí Creo que no No, no, no No va a hacer falta, no ¿Por qué? Porque yo se lo voy a poner A Ángela en la cabeza Soy más grande Y más fuerte que tú Trae, hombre Que me lo pongo Trae, que me lo pongo Ay Ya está Ya lo he puesto Tania Vaya tatuaje, Tania Ay, no, no Anda Anda Toma Toma y toma Ya tenéis mi cuño Hala, podéis seguir Mi jarrón Así como Qué bonito Que ha elegido Tania Que menos mal Porque es que lo sabía Horroroso O sea, que el cuño ¿Qué más? Mi patito Mamapata Y sus bebés Tu cine Hay que ser cutre Pero es que me da mola Y que se vea Venga Se ven cebras Animales Vaya Elefantes Otra cosa Tu mora En tu estómago Mi mora Y mi casa Mi casita La casita La hemos comprado ¿Dónde está? ¿Dónde estás dejado La casita Marta? Habla bolsa ¿Dónde está mi casita? Sí, bien ¿Dónde está mi casita? Llegaste La casita ¿Que no me ha encontrado? ¿Vos que no? No está ¿Cómo me ha gustado la casita? Marta Oye, que habéis hecho Mi casita Te lo juro que yo no he hecho nada Tania Tania, eres tú Que no Bueno, pues nada Que ha desaparecido casi Pues nada Y ahora yo que sé Ya la buscaré A ver que pasa Y nada chicos Que esperamos Que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si es así Regaladnos un like Suscribiros Y compartir Nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!